Vamos a ver el pivoteo de pinza. ¿Para qué nos sirve el pivoteo de pinza? Para hacer distintas formas y cortes en las prendas. Aquí tengo un ejemplo de un básico delantero y las partes que le falta papel es donde llevaría una pinza. Todas estas líneas que tengo marcadas de manera vertical o diagonal son líneas por donde pueden pasar las pinzas de acuerdo al tipo de corte, si va a ser corte francés o corte princesa o le queremos hacer un corte al hombro, le queremos hacer un corte en el escote o que venga desde el centro del talle y o desde la parte central de la cintura hacia arriba. Podemos incluso cerrar, pivotar esta línea, esta pinza y toda esta nos quedaría para hacer pinza. No quiere decir que vas a dejar esto sin tela. Solo estoy poniendo el ejemplo, toda la tela llegaría hasta abajo. Debes de poner las marquitas entre cada uno de estos puntos y es lo que con máquina vas a cerrar para que te dé la curvatura del busto. Yo te recomiendo que los básicos los tengas bien, con todas las líneas de origen. Por ejemplo, esta es una línea de bajo pecho, esta es la altura del pecho. Aquí tenemos la línea de entalle por donde va a pasar la pinza central para el pecho. Esta es una línea que yo marqué, no es de origen, pero es una línea que puedes poner una pinza en la sisa. Nos puede servir para hacer un corte. Desprendemos esta parte y nos puede servir para hacer un corte princesa. Y así sucesivamente. Voy a hacer cortes y vamos viendo el efecto entre una y otra. Todo esto se llama pivoteo porque se pone un pivote, se podría decir, en el centro de la parte más alta del pecho y entonces vas abriendo a voluntad de acuerdo al corte que quieras hacer o tu transformación. Antes de hacer una transformación, de las partes más importantes que te recomiendo es que conozcas el pivoteo de pinza y que hagas ejemplos, ejercicios, muestras en un pedazo de tela cualquiera, puede ser una manta, puede ser un algodón, puede ser mezclilla, gabardina y con eso te darás una idea del tipo de pinza o hacia dónde vas a girar tu pinza según el corte que quieras hacer. No todas las líneas que abras, no todas las líneas precisamente tienen que ser pinzas, también pueden ser un pliegue, solamente un pliegue y con eso le das una forma distinta a tu diseño. Para tener una base ya debiste haber hecho comprobaciones. Todas las piezas podemos marcarlas para no perderlas como si esta fuera la parte 1, 2, 3, 4, 8 y pueden ser infinitas. Todas las partes que tú le quieras poner de acuerdo hacia donde quieras girar, pivotar tu pinza. Esta es la línea cerrada del talle normal, donde está el escote de manera natural, la pinza de costado y la pinza central de cintura hacia el pecho. Vemos una curvatura en la parte de bajo pecho y esta línea a esta misma distancia pudiéramos hacer una línea, un círculo donde abarca la curvatura o la capacidad del pecho. Bueno, si la pinza la quisiéramos trasladar a la sisa haríamos esto. Si la quisiéramos trasladar al hombro haríamos esto. Si la quisiéramos trasladar al escote, a la línea central del escote y del talle, dejando todavía esto. Ahora, vamos a imaginar en cualquiera de las pinzas, esta la quieres trasladar completa, esta abertura se puede hacer hasta acá y todas las cerramos y toda esta sería la pinza. Sigue dando el volumen, sigue dando un ajuste perfecto en la sisa, en todo lo que es el escote y el talle, hasta antes del pecho tiene el volumen, pero aquí todo lo que tendríamos que agarrar está en esta línea. Las demás líneas, solo cuando quieras cerrar todas, puedes abrirla en esta. Esta no la puedes cerrar para abrir otra porque ve este efecto que tiene. Si tú lo quisieras cerrar, tenemos un faltante, más bien un sobrante que no nos permitiría hacer la pieza. Y sin embargo, podrías hacer una pinza tipo rombo, a donde tú la quieras dirigir. Si voy a hacer este cambio y yo traigo parte de esta pinza y parte de la del costado, tendríamos que valorar y hacer una prueba para ver si es lo que queremos y pudiéramos tener un corte completo y esta sería una pieza. Las voy a desprender para que veas el efecto que daría. Y vamos a imaginar que esta es una pieza y esta es otra pieza. Traes un corte desde el escote. Aquí está la altura del pecho. En ninguno de los casos, la altura del pecho se debe de perder. Y esta sería una pieza, a lo mejor en doblez de tela o a lo mejor estaría en otro cortecito aquí. Pudiéramos hacer esto. Y si observas, ya traemos todo este sobrante hacia donde lo abras más o menos. Es de cualquier manera un sobrante de la tela que la tienes que ya sea unir en un corte o hacer una pinza que por aquí se coza y lo mismo con esta como tipo rombo. Y bueno, pues este es un ejemplo del pivoteo de pinzas. Todo lo que puedes hacer con ellas.